Buenas tardes Guillermo Dávila, niño Es increíble que tú tengas problemas ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, mi problema es el cansancio ¿Cansancio? ¿Y eso por qué? Bueno, lo que pasa es que todas las muchachas que me ven Me besan, me agarran Y hacen lo que quieren conmigo Entonces, claro, me la paso tan cansado Que no puedo ni trabajar Así que ayúdame, pana O sea, que tú quieres algo contra las mujeres No, contra el cansancio Oh, no Programando lo mejor de la música folclórica latina Radio Cultural Nuestras Raíces Soy el brujo que viene de la Amazonas Trabajo con el veneno de la lacuna Yo soy el más cotizado en toda la zona Pues tengo el colmillo mágico de mi raíz No creo más Iba En brujería Porque mi vida No va a cambiar Contra el destino No hay solución El que nace para conchino Termina en chicharrón Buenas tardes Niño, ¿y tú quién eres? Yo, yo, yo Sí, claro, tú Jordano Jordano Pero como te iba a reconocer Si es que hoy andas peinado Mire, yo quiero que usted vea en esa bola mágica Para ver qué me sale Vamos a ver, mi amor Porque tú sabes que con ella no hay salida fácil Ah, entonces me voy Calma, mi amor, calma Mira, aquí en la bola veo que trabajas en el canal de la colina No seas embutero, chico Porque yo no trabajo en el canal de la colina Yo trabajo en el canal 2 Bueno, y ahí no es donde canta colina, ¿o no? Quiero vivir contigo Toda la vida Los que fueron para Haití Y quiere recetarse Los que fueron para Haití Y quiere recetarse Deben conformarse con los brujos que hay aquí Deben conformarse con los brujos que hay aquí El brujo quita las cartas Cuidado como te ensarta Si acaso te manda baños Cuidado con los engaños Cuidado con los atracos Y los que leen tabaco Y a los que leen la bola Enseñales la pistola Buenas tardes, señora Divino Lila, ¿tú por aquí? Sí, es que me dijeron Que en su bola de cristal Yo puedo ver mi futuro Bueno, vamos a ver Vamos a ver la bola Vamos a ver qué me dice la bola Ajá, aquí veo un puma pintado ¿Qué fue lo que vio? Un puma pintado Bueno, eso debe ser un tigre, ¿no? No, mi amor Un puma pintado es un puma que se pintó de colores ¡Ay! 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 Hay brujos que te trabajan con su batola Hay brujos que te prometen felicidad Pero yo trabajo siempre con esta bola Porque en esta bola veo lo que vendrá No creo más ¿Pas qué? En brujería Allá Porque mi vida Así es No va a cambiar Para acá Contra el destino No hay solución Ya pude El que nace para con chino Termina en chicharrón Buenas tardes José Luis, el puma ¿En qué puedo ayudarte? Quiero que usted vea toda mi vida artística En esa bola de cristal Vamos a ver, vamos a ver Aquí veo que todo tu éxito se debe al pavo Que te ayudó a surgir ¿Un pavo? Perdóname, pero mi representante no es ningún pavo No sé, no sé Aquí veo que toda tu fama se la debes a un pavo Y es venezolano, mi amor Mire, esta clase de comentario perjudica la imagen de hombre macho que yo tengo Así que me dice de una vez ¿Cuál pavo es ese? ¿Guau? ¿El pavo real? ¿O no? Pavo real Pavo real Pavo real ¿Y a lo que leen la bola? ¿Qué señales la pistola? Buenas tardes Buenas ¿Y usted quién es? Yo soy el tigre Eduardo La verdad es que con esos lentes oscuros no te conocía Dime qué quieres Bueno, que vean esa bola de cristal Y me diga el futuro que tengo Vamos a ver la bola Vamos a ver Cúnchale Es que este vidrio es nacional y no se ve casi nada Vamos Véala bien y dígame qué tengo Para ver ¿Qué va? ¿Tú cómo que no tienes nada en la bola? ¿Cómo? Si yo soy el tigre Y es más, te voy a mandar preso Ay, qué problema con estas bolas nacionales Soy el brujo que viene del Amazonas Trabajo con el veneno de la lacrona Yo soy el más condizado en toda la zona Pues tengo el colmillo mágico de un caimán No creo más Iba En brujería Allá Porque mi vida No va a cambiar Contra el destino No hay solución Allá El que nace para cochino Termina en chicharrón Buena tarde Carlos Andrés Y ese milagro, niño Hace como 10 años que no venías por aquí Dime qué se te ofrece La pura realidad Es que en esa oportunidad La bola mágica que usted tiene Bueno, pues Me dio muy buenos resultados Y ahora, ¿qué es lo que quieres? No me digas tú que viene porque Lo que quiero es mudarme para los Andes Con toda mi organización Y necesito un brujo que tenga una bola mágica como la tuya Ay, lo siento Pero yo no puedo irme de aquí ¿Y entonces? No te preocupes Que yo sé que en los Andes también hay brujos con bola Eso si no es una caballa Los que fueron para Haití Y quiere recetarse Los que fueron para Haití Y quiere recetarse Deben conformarse con los brujos que hay aquí Deben conformarse con los brujos que hay aquí El brujo quita las cartas Cuidado como te ensarta Si acaso te manda a baños Cuidado como te ensarta